Vente la parranda, vente la parranda, vente la parranda del cojito Quisqueya Bien, nos encontramos con nuestro amigo Javish Javish, que podemos decir que lo hemos adoptado como el comayorense porque ha sido uno de los pueblos que más él ha elegido para hacerle los reportajes de mi pueblo por reino Vamos a hacerlo con preguntas cortas, respuestas cortas para sacar el mayor provecho de este encuentro porque sé que tenemos compromisos Javish, ¿cuándo llegas a Puerto Rico? ¿Por qué es Puerto Rico tu destino para vivir? Yo digo que en el año 1971 ¿71? 71, o sea, nosotros tuvimos estudiar aquí en la universidad O sea, Aneudi, Chucky, Adit y yo nos conocimos aquí ¿Aquí los cuatro? En la universidad, en la universidad que vivimos ¿Y de aquí qué sale? No tuvimos que ya sales poco a poco O sea, no fue de que vamos a hacer un grupo para empezar a grabar y a vivir de... No, o sea, fue un grupo de vacilón Para que nosotros íbamos a las fiestas de marquesinas que nos invitábamos, por ejemplo y llevábamos los discos de Yotumitura y los poníamos y hacíamos las rutinas ¿Entiendes? Entonces, poco a poco se fue jugando el grupo, poco a poco porque Chucky era muy conocido ¿Entiendes? O sea, Nelly tocaba, Guida y a veces corrió, pero mal Entonces, se dio poco a poco, hasta que una señora en el canal de Telefondo, aquí en Canal 2 la panameña Silvia Lleraz en un programa muy pegado ¿No es cierto? Y necesitaba un grupo que empezara a Mariengue para un concurso de Mariengue? Y un miércoles, no había, no había grupo en aquella época que empezaba a Mariengue y nos meten y ahí sale con un Quique. Ahí, en ese programa de producción se catapultó el grupo, poco a poco empezamos a grabar y se va a grabar, grabamos tres LP, poco sonada hasta que el cuarto ¿Por qué el nombre del conjunto Quiqueya? ¿A quién le nació ese nombre? Porque si tú estás fuera de tu país, nostalgia, tú te sientes patriota Si tú me vas a poner, o sea, Quiqueya no me vino a la República Dominicana ¿Así es? Bueno, el conjunto Quiqueya Así sale con ustedes ¿Aquí qué hiciste, formarte en tu familia? Aquí yo formo mi familia, yo formo con mi esposa, en toda la ciudad, yo lo formé todo ¿Por qué? Porque Puerto Rico es mi país O sea, que yo soy mexicano, que tú la sepas, pero por este país es mío, papi, o sea... ¿Te han acogido bien? Sí, no, hay que ser agradecidos de la vida por las cosas que yo tengo a todos nosotros y a todos los países aquí Yo he hecho toda mi vida aquí y yo soy agradecido a ustedes ¿El tema ícono del conjunto Quiqueya para ti cuál es? Los limones Póngelo ahí Vamos a tararearlo Póngelo ahí, que lo voy a partir, que lo voy a partir, saque esa mano Ese es el tema que... ¿El tema ícono? Sí, porque ese fue el primer tema que... la suele friata ¿A la gente qué tema les gusta? ¿Qué les piden cuando están en tarima? Bueno, tú viste ayer lo que pasó, tú sabes Sí, sí, anoche Nuevos temas, de los temas navideños, de los limones, de Mara Cristina, la piel Saca la mano evitada, las tuyas, las jubas, todo, todo Y tiene gasa blanca, todo eso ¿Por qué la gente ha encasillado o ya ha ubicado al conjunto Quiqueya como el grupo por excelencia para las fiestas navideñas? O sea, la música típica portuguesa que nosotros pasamos a derecha Ajá, sí, todas, 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 excepto la Juma que viene de Venezuela ¿Entiendes? Sí ¿Chuti escribe todos los temas? Sí Sí Entonces, qué bien, le dice, tengo esta idea, vamos a notar esto Dale, dale Y, por ejemplo, el tema de María Cristina La de Cristina es un tema cubano, es un son cubano A la gente, a los dominicanos que residen aquí, ¿cuál es tu experiencia con ellos? ¿Cómo lo has visto? Dame tu opinión Mira, yo me siento orgulloso de los paisanos míos, aquí hemos venido todos a trabajar Sí O sea, dominicano aquí trabaja, hermano Entonces, yo siempre, cuando tengo oportunidad de irme a ellos, siempre de cosas, mire por el lado derecho Así vamos a crear un grupo Lo están creando Entonces, una de las cosas buenas que tiene dominicano, que todos los viendes, es cantidad de dinero Sí, sí La pública Mandando un par de pesos para allá Un par de pesos Entonces, dominicano viene aquí a buscarse Los dominicanos hacen cosas aquí, que allá no hacen ¿Por qué? Así es la tarjetura ¿Por qué? Buscándosela, buscándosela Tú lo ves a veces en las esquinas, vendiendo plátanos, lo que sea Por favor Muy limpio El dominicano viene a trabajar aquí, no me siento orgulloso en mi plaza Por eso ¿Por qué? Porque somos una comunidad laboriosa Totalmente laboriosa Los dominicanos que están en nuestro país, en especial jóvenes Quieren venir aquí Muchas veces, sin tener la documentación necesaria Quieren arriesgarse ¿Qué es tu mensaje? Ya es un tiempo pasado Porque Ahora, como tú has visto, también Puerto Rico tiene problemas Sí Puerto Rico tiene problemas Y ahora, lamentablemente Para la vida o para la mala Hay un presidente nuevo Que ha cambiado todas las leyes indigatorias Sí Entonces, yo no creo que está en el buen momento más En la República Búscatela como un todo allá Porque aquí hay problemas Por aquí hay problemas En Estados Unidos hay problemas Y se pilumbra Y se pilumbra Que puede venir más problemas Ahora Tú tienes tu residencia Y por cualquier infracción Tú eres el portal El país nuestro ¿Qué deseos tú le tienes? ¿Qué para bienes tú le das? Yo deseo Para bienes el país del futuro Y se está viendo poco a poco desarrollado O sea, hay unos que están conformes Otros que no están conformes Otros que no están conformes Pero yo Que tengo la oportunidad de ver En los últimos diez años Sí De ver La evolución del país La he visto yo Allá Porque yo En los últimos diez años Es que yo tengo el programa de televisión Así es Es que me desplazo por todo el país Y yo veo la evolución del país Hay hermanos Tenemos carretera por todo lado Como había Sí O sea, tenemos caminos Por un montón de sitios que no había Tenemos luz Hay pueblos que tienen veinticuatro horas de luz ¿Por qué? Porque la pagan Muchos pueblos Altos mayores es uno de ellos Veinticuatro horas Tu pueblo tiene veinticuatro horas O sea Entonces ¿Qué pasa? Los problemas Siempre van a existir En todas partes del mundo O sea Tú no puedes preguntarle Un país como el de nosotros Cambie de la noche a la mañana Esto está evolucionando poco a poco Poco a poco Búscatela A la baja Que los puertos están en la calle Javis ¿Con qué tema te gustaría En especial Estamos en víspera Inicio de año nuevo Ya marzo Es febrero Pero Es inicio de año aún Sí Los deseos tuyos para el pueblo dominicano A través de una canción Quiero que tú Yo le voy a cantar una estrofa Del tema que yo tengo en mi colaba Que dice Cada pueblo de mi país Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría pa' vivir Por eso canto mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser dominicano Pa' sentir lo que yo siento Como es mi pueblo por dentro Como es mi pueblo por dentro No quiero hermano suerte Gracias a ti siempre Por el apoyo Que ustedes continúen Ciudadanía Nos vemos en diciembre ya Oye